Vamos a la torta, a este brownie increíble y maravilloso con mousse de chocolate, que me vuelvo loco. Brownie fabuloso, lo estás viendo y lo estás viendo. Fíjate, ya está comido, chicos. Están comiendo. Comer esta torta debería ser un pecado. Obviamente. Empezamos por el brownie. El brownie es muy sencillo de hacer. Fíjate lo fácil que es de hacer, que tengo todos los ingredientes acá. Y hoy este brownie va a tener maní, ¿de acuerdo? Crocante, muy bien. Le queda rico, le queda crocante, le queda buenísimo. Vas a comenzar a revolver, y lo digo bien, revolver, no batir con energía, no quiero que esté esponjoso, huevos con azúcar. Seis huevitos con 450 gramos de azúcar. Muy bien. Podés usar azúcar impalpable, lo va a dejar mucho más rico arriba y demás. Pero la verdad es que si ya sabés que vas a terminar haciendo una recontra torta con mousse de chocolate, te digo lo siguiente. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Ponle el azúcar común, no pasa nada. Dale. Vas a tener manteca y chocolate, manteca con chocolate semiamargo, que lo vas a fundir en un baño María. 180 gramos de manteca, 250 gramos de chocolate semiamargo. Muy bien. Entonces, fíjate lo fácil que es, ¿por qué? Yo con un batidor de mano, sin llegar a fundir totalmente el azúcar, voy a mezclarle en un solo tiro, ahí rápidamente, el chocolate con la manteca. Mismo bowl. ¿Se ve? Mismo bowl. Ya está. Acá tengo la preparación lista, pero ¿qué le falta? Los secos. Harina, los secos, de acuerdo. No es una preparación esponjosa, es una preparación que todo lo contrario, si queda húmeda y media, como decimos a veces, jugosa, mucho mejor todavía. Los secos, harina cuatro ceros. Una, dos, tres pizcas de sal, ¿de acuerdo? Perfecto. Va a realzar mucho ese sabor. 250 gramos de harina cuatro ceros. Fíjate que es muy poca cantidad de harina con respecto al resto de la preparación. ¿Se entiende? Voy a incorporar la mitad de los secos. Habíamos puesto 450 de azúcar. Sí, señor. Y le pusimos mucho menos de harina. ¿Se entiende? Claro. Esto hace que se sienta mucho el chocolate, que te quede buenísimo. ¿Qué estoy haciendo? Esa, esa torta maravillosa que estás viendo ahí, divina de qué, de mousse de chocolate con una base de brownie. Yo te estoy enseñando a hacer el brownie. El brownie, de verdad, es muy fácil. Fíjate que lo resolví en un bowl con un batidor de mano. No necesito batidora eléctrica. Y acá, no me preocupo para nada, para nada, ¿sabés de qué? ¿De qué? De que quede súper esponjoso. Ya lo tengo listo, mirá. Eso es todo. Ahora, me dije una parte de harina. Fíjate lo que hago. Maní tostado o cualquier fruto seco que tengo dando vueltas por ahí. En la última incorporación de harina de los secos, voy a colocar estos frutos secos pasados por harina para que colabore y, de alguna manera, se detengan en la mitad de la preparación y no te queden en la base. ¿De acuerdo? Si te quedan en la base, no te va a quedar muy bien. Qué buen truco este. Es una manera de incorporarlos, que queden mezcladitos en el medio de la preparación y con la harina te va a quedar perfecto. Último, última parte de la harina. Fíjate, lo mezclé, se acabó. Esto te lo resolví apenas en tres minutitos. Sí, facilísimo. Te hice la masa, la preparación de este brownie. Hago una torta brownie. Mirá, molde desmontable, enmantecado y enharinado. Divino. El horno precalentado, 180 grados. Sí. ¿Está bien o está mal? Está perfecto. No, está mal. ¿Ah, por qué? Te agarré, te agarré. Estaba buscando eso. Es que vos sabés que yo tengo un problema serio con el brownie. ¿Qué pasa? A ver, contame, Eugenito, yo coloco esto. Siempre me paso de horno y siempre me queda duro, siempre. Yo te voy a pasar el secreto para que a vos esta torta brownie te quede de verdad buena, rica y humedad. Me gusta bastante el brownie humedito. Mostrarla, mirá. Mostrarla acá, me vengo para ahí. Vos quedate ahí. Fíjate, me doy vuelta acá. A ver, te lo dejo por acá a ver si lo enganchás ahí. Grendel. Hola, Grendel. ¿Cómo te va? Estoy hablando al director. ¿De acuerdo? Se la estaba dejando en la cámara 3, señor. Perfecto. Se la dejo ahí, directamente a la cámara 3. Sí. Por acá. Te decía, para que te quede húmedo, horno 200 grados, mucha temperatura de arranque. Ajá. Mucha temperatura de arranque. A los 10, 15 minutos, bajás la temperatura, ¿sí? Bajás la temperatura y lo dejas ahí a 180, 170. El resultado es una cubierta súper interesante con el corazón como medio húmedo. Ah, está la clave para que a Eugen no le pase lo que le pasa siempre. Para que no se te seque. Se va esta y entra directamente esta, la base terminada. Bien. Pero hablemos de la mousse. Dale. Cuando hablamos de la mousse, estamos hablando de qué, de una preparación que va a tener, en este caso, chocolate. Sí. ¿Sí? 450 gramos. Vamos, Nico, con todo. Chocolate semi-amargo que va a estar fundido con manteca. 220 gramos de manteca. Por otro lado, voy a tener, ¿sí? Crema de leche, ¿sí? 350 gramos. Y vamos a hacer una súper mousse de chocolate con un aparato a bomba. Aparato a bomba, que en este caso estoy usando solo yemas. Fíjate. Ok. Ocho yemas. Básicamente es un aparato a bomba, que son yemas con un almíbar a 118 grados, que vas a batir constantemente y te va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? Vos lo vas a batir y te va a quedar exactamente de esa manera. Base, sabor, crema. Base, sabor, crema. Bien. ¿Qué hago entonces? ¿Con ese aparato a bomba? Sí. Estamos hablando de arrancar con las yemas o con huevo entero, empezar a colocarle el almíbar a 118 grados y batir con energía, con ganas, hasta que este aparato a bomba te queda como una crema blanca como la que acabas de ver. Bien. Ese aparato a bomba se enfría, yo le incorporo el sabor, mirá lo que es esto, como cambia la textura, como ese chocolate con la manteca empieza a tomar cuerpo. Sí. Fíjate, esto es una mousse de chocolate bien rica y bien sabrosa. Clásica, ¿no? Claro que sí. Claro, crema de leche a medio montar, movimientos envolventes y se viene la mousse de chocolate. Hoy te hice dos por uno, te hice directamente el dos por uno, te estoy enseñando a hacer un brownie. Dos recetas. Y al mismo tiempo una mousse de chocolate. Lo junto en una torta y es espectacular. Es una locura. Es rico, es divino, es maravilloso. Sigo mezclando, sigo mezclando, el aparato a bomba es la base de toda mousse. Acordate, aparato a bomba más sabor, en este caso chocolate amargo, más qué, más crema de leche. Podría hacerlo con dulce de leche, podría hacerlo también, ¿sabés con qué? Vení, vamos acá a la torta. Podría hacerlo sin miedo con un dulce de leche, con un chocolate blanco, súper, súper rico. Vas a colocar, vas a verter toda la preparación de la mousse de chocolate en la torta. Un golpecito y lo mandamos al frío. Se va el frío, vuelve del frío y te vuelve una torta que es bien, bien rica. Qué torta, Giorgini, ¿eh? Mirá esto, chocolate semiamargo fundido. Ay, mirá qué lindo, qué fácil esa decoración, ¿eh? En una manguita. Chocolate blanco, mirá. Bien lindo. ¿Me das las figuritas, Nico? Ahí está. Unas figuritas de chocolate. Figuritas de chocolate y vas a tener la torta de tus sueños. Agarrás chocolate semiamargo. Sí, señor. Mirá. Lo vas a poner en una plaquita, lo vas a rayar, lo vas a empezar a mezclar, ¿sí? Con un poquito de chocolate negro, chocolate blanco. Y el resultado es una torta mousse de chocolate que a vos te va a encantar. Vamos, Giorgini. La vas a poder hacer súper, súper rica. De verdad. Buena, buena, buena. Buena, buena.